A ver, cuéntame, ¿tú sabes bien lo del caso de Negreira, el tipo este de...? ¿Lo del Barcelona? ¿Lo del Barcelona? No, bueno, pues a final de cuentas, el Barça sí, a términos muy generales, ¿no? Pues hace ciertos negocios con empresas que tienen que ver con el arbitraje. ¿No haces? Entonces hay un conflicto de intereses ahí. ¿Para qué sigan diciendo que es equipo grande? No, no, no. ¡Eh! ¡Eh! Ah, es que tú eres madridista, pero... Sí, obvia. No, 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 mal, a ver, pero... No, no, ya en serio. No, pero qué coraje, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Y sabes qué? ¿Qué da coraje? Yo no creo que el arbitraje, la verdad, esté beneficiando al Barcelona de alguna manera. Yo no siento... Ahora, contra el Atlético de Bilbao, por ejemplo, empieza a decir que si el penal, que no sé qué, pues se empieza nuevamente, pum, a atar cabos. No, pero están al hecho de Barcelona y creo que sí merece una sanción ejemplar. Mira, merece quien tiene la culpa de esto. Yo creo que ni los futbolistas... Tú le quitas mérito a lo que hizo Pep, a lo que hizo Ronaldinho en su momento, a lo que hizo Rijard en su momento, Rafa Márquez, Messi, Xavi, Iniesta. La verdad, hay que ser sinceros y que cada quien obtenga el castigo por sus acciones. Me parece que si hay algo sospechoso o no hagas cosas que parezcan buenas, que parezcan malas, pues que castiguen a los culpables que son los de pantalón largo. Sinceramente no creo que ningún jugador haya estado ni técnico de Barcelona. Es un equipo, lo tengo que decir, lo voy a decir muy pocas veces en la vida, de muchísima calidad. Es un equipo histórico del fútbol mundial. Es un equipo que nos ha regalado cuadros verdaderamente que vamos a tener en la memoria toda la vida por cómo jugaban. Así que qué feo que los hombres de pantalón largo, por sus oscuros intereses, manchen el fútbol y el legado de muchos futbolistas que lo han hecho de manera impresionante. Y pasa y le pasa a muchos equipos, digo, no exactamente igual, pero le ha pasado a la Juventus. ¿Te acuerdas cuando desciende por un asunto de apuestas y demás? Ahora también le quitan puntos también a la Juve recientemente por un tema del fair play económico, como le ha pasado a otros equipos. Es una pena, pero sí, a ver, mancha, ¿no? Y además estamos hablando del Barcelona, junto con el Real Madrid, los más grandes de España, pues todo se llama muchísimo la atención. A mí me parece que es más un tema de dineros, o sea, de dineros, pero no solo de corrupción. Yo no creo que haya sido como un tema de beneficiarse, sino de sigue el dinero, a dónde va el dinero y luego a dónde regresa el dinero. Eso yo creo, si a mí me preguntas, yo creería que va más por ahí. Los directivos normalmente quieren robar, o sea, bueno, no normalmente los corruptos, lo que quieren es el dinero más que el beneficio deportivo, que el Barcelona no lo necesitaba. Y fíjate, después de lo que pasó con Guardiola y demás, Luis Enrique lo hizo muy bien como entrenador del Barcelona, pero le ha costado mucho al Barça, ¿no? Encontrar por dónde muchos cambios de entrenadores. Lo que pasa es que vemos que le cuesta, o sea, decimos... Pero ahorita cómo ha batallado Xavi, ¿no? Y ve, y batallado, batallado, y moviendo, está ahorita de líder y parece que va a ser campeón de la liga, ¿no? Pero fíjate en lo que decimos batalla, un equipo que siempre está entre los tres primeros, claro, porque nos acostumbramos a ese equipo avasallador con Messi, Xavi, Niesto, Enrique, Uyol, en su momento Rafa Márquez, o sea... Quizá el mejor equipo, no sé si el mejor de la historia, pero de los mejores de la historia. Porque de ahí partimos para hacer una crítica del Barcelona. Le ha costado trabajo porque vienen de tener el mejor equipo de la historia del fútbol, probablemente. Probablemente hay que ver este... Entonces, bueno, pues hay que también ser un poco más suavecitos. Sí, 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 la verdad. Mira, mira, mira cómo está nuestro presupuesto con las edecanes que tenemos. ¡Vámonos! Mira nada más, hombre, bueno. Oye, qué bueno, porque estoy harto de estar contigo solamente. ¿Eh? Tenemos un invitado.